¡Hola, hola! Bienvenidos al mundo de su ama Lavarse el pelo con orina me llena de alegría Lavarse el pelo con orina cuida a mi madre tierra Lavarse el pelo con orina es una maravilla Respeto al planeta, respeto mi cuerpo El maravilloso método de lavarse el pelo con orina Gratuito 100%, eficaz 100%, saludable 100% ¿A qué te puedes resistir más? Esto no quieren que salgan en las noticias ¿Cómo quieren que tú sepas que el ingrediente maravilloso para tu pelo es la orina? ¿Y qué pasaría con todos esos champús que se utilizan químicamente Y que destruyen al planeta y además maltratan los animales? ¡Madre mía! Porque no tienen creatividad y no sabrían hacer otra cosa Pero sí que no ocurriría nada, todo eso sería la quiebra de una santa vez Y entonces la gente tendría que pensar en algo más amoroso Así de simple y así de fácil A lo mejor tú eres de los que usas champús ecológicos y maravillosos del herbolario Y pastillas naturales y también maravilloso, hombre, claro que sí Todo lo que sea un respeto por nuestra madre tierra, mi madresita querida Pues es fantástico Pero sí que deciros Mirad, este es el trozo que voy a hacer de huerto Ya veremos el huerto que quiero hacer Pero sí que deciros que el truco Para un pelo limpio con la orina Mirad, bueno, yo me lo lavé ayer, hoy no me lo he lavado, la verdad Pero bueno, se me ve bastante limpio Ahora está lloviendo, igual está un poco mojado Que muchas personas me preguntan ¿Es que me he hecho orina potenciada a su ama? Y me huele mucho Sí que huele, sí que huele Yo normalmente me lavo el pelo, sobre todo en invierno, con orina fresca Fijaros, ¿no? Vas al baño, orinas, ay ya tengo aquí mi champú Ya está, no hay que complicarse mucho Con orina fresca casi siempre por el tema del olor En verano, cuando ya va llegando el buen tiempo Que ya no queda nada Para que aquí haga buen tiempo Pues ya entonces me meto más de lleno con la orina potenciada ¿Por qué? Porque me da el sol, porque se evapora el olor Porque me baño en el río Pues es distinto Pero la efectividad de la orina fresca en el pelo es maravillosa Os lo aseguro A mí se me queda el pelo limpísimo Y si tú notas que en ocasiones no se te ha quedado tan limpio A mí yo he encontrado mi justa medida Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo Ves probando También te puedes lavar el pelo con bicarbonato Que hice un vídeo muy bonito Que a ver si me acuerdo de dejarlo aquí al final del todo Hablando de cómo lavarnos el pelo con bicarbonato Y vinagre Y puedes lavártelo con bicarbonato Que lo deja muy limpito De vez en cuando Si te sientes mejor No va a salir espumita Que es lo que a la mente le gusta La espumita Y después Pues te dejas Te enjuagas el pelo Y te dejas la orina fresca Sin enjuagártela Y es tu suavizante ¿Sabes? Y te lo desenredas de maravilla Y se te queda brillante Es un brillo Que no se puede explicar Cómo te deja el pelo la orina Suscríbete Comparte Deja tus comentarios Que me encanta Estoy intentando contestarlos todos Que creo que lo estoy haciendo En YouTube Sí Es el que más respeto Luego Facebook Instagram Instagram El mail también Creo que lo estoy respetando Pero Facebook Instagram Whatsapp Y Telegram Es lo que más me cuesta Y bueno Me lo respeto Y me lo reservo Que es normal Si no pues no No tendría tiempo para Todas estas maravillas Y toda esta conexión Y toda esta contemplación Pero desde luego Le hago lo mejor que puedo Y los mensajes de YouTube Me super flipan Porque así No parece que esté sola Aquí hablando Aunque nunca estamos solos Así que Qué maravilla Lavarse el pelo Con orina Qué maravilla Todo gratis Qué maravilla Si puedo Usar el dinero En algo más productivo Usar No gastar No digáis más La palabra gastar dinero Os lo aseguro Que os cambia todo ¡Os ultra su amo! No gasto No gasto Sí No gasto No gasto Slary